Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Hoy os traigo otro vídeo de compritas en Lidl ¿Vale? Voy a coger la lista de la compra y vamos a ir por lista ¿Vale? Lo que vaya saliendo lo tengo aquí encima y os voy comentando ¿Hay alguna cosita nueva y tal? Eh, mirad, hoy llevo el pintalabios a ver si esto se ve un poquito mejor, el rojo el que me pedí en Maquillalia, el Scarlet La verdad es que es muy chulo, es mate y aguanta bastante bien ahora son las 7.23 de la tarde ya me los he pintado otra vez pero que bueno, que aguantan bastante bien y nada, llevo el collarcito aquel que os comenté y una camiseta azul marino con un pantalón, el pantalón blanco ¿Vale? Pues nada, empiezo Vale, tomates en malla de 1.0.99 Pues para la ensalada Estos ya los he probado alguna vez No son para estrellarse pero es que no tenía y después no me acuerdo y no tengo y bueno, pues bueno esto es para la ensalada como después lo yo la liño pues ya está ¿Qué más? Tomate para colgar He cogido estos para estos son muy blanditos y estos los hago servir yo para resfregarlos en el pan para hacerme los bocadillos el pan tumaca típico de aquí pues es con estos tomatitos así que son muy blanditos y esto con un tomate te cundo un montón porque si lo pruebas con estos las que tengáis si lo queréis probar con estos normales pero estos no mojan tanto que lo podéis hacer pero os va a costar más que coja el gustito del tomate en el pan y estos son para colgar valen un euro ochenta y nueve son un poco más caros pero os digo hunden mucho si os salen buenos claro porque alguna vez yo he comprado algunos y no resfrega nada aquí llaman su calpa su cal el pan son cuatrocientos gramos ¿qué más? barritas de pescado sí esto lo congelado os lo voy a enseñar ya y así lo guardo porque acabo de llegar vale hemos cogido que nunca las habíamos probado de la marca esta Ocean Trader mirad XXL las barritas de merluza bueno de pescado van novecientos gramos la verdad es que pesa bastante deben ir bastantes y la verdad es que tienen muy buen aspecto nosotros siempre cogemos las formitas de mercadona pero bueno mi hija las ha visto ha dicho sí, sí mamá cogelas en el cole se las deben poner alguna vez tres con sesenta y nueve y lo otro congelado que os quería enseñar antes de guardar esto también eso estaba en promo y esto también estaba en promo que son los Chicken Nuggets Frozen mira como la de los dibujos y son es pollo bueno es como nugget pero en plan bestia ¿eh? sabéis que me gustan mucho los de la otra marca pero bueno quería probar estos que son de la marca esta Glenfel o algo así y aquí van también bueno también van 650 gramos y los nuggets valen 3,49 y también estaban de promo los voy a dejar en la jugadora chicas y chicos venga los dejo yo que lo estoy intentando lo estoy intentando vaciar para limpiarlo de una manera oye siempre voy llorando ¿qué más? vale el yogur desnatado no sí no sé no sé qué digo yogur desnatado no este no es ¿dónde está? que no te veo ¿dónde está? ay madre que me faltan yogures mi marido se los ha dejado en el coche ¿qué te juega Maripur? os tengo aquí delante Dios me conserve la vista bueno la oreja al oído porque la vista la tengo cerrada pone Linesa yogur desnatado pero no son de la marca Linesa son de la Milbona que son estos 0% con trozos ¿vale? van de piña de frambuesa mira este es un mensaje del supongo que es un mensajito del Youtube de un comentario y de pera oye los de pera es que me encantan de estas marcas no pero los que llevan trocitos de pera siempre me han gustado mucho van 8 y valen pues 1,79 a ver que tal porque los de la marca Linesa los que yo había cogido nos encantan estos tienen cada yogur son 1,2 esto no lo ha visto mi marido 111 kilocalorías y estos son 0% materia grasa pues menos mal que si vienen a ser normales te comes un yogur y vale pues nada 1,79 vale hemos cogido también el flan 0% ya sabéis que lo he probado una vez y están muy ricos de los de 0% son los que más me gustan los de la marca Linesa los 4 estos que valen 1,39€ después hemos cogido los como los Petit Swiss de sabores de la marca esta Milbona que a mi niña le encantan la pequeña a la mayor no le gustan tanto pero es que no le gustan en general ninguno de estos de los Petit Swiss y son de la marca Bilbona y van 4 de melocotón 4 de fresa y 4 de banana y estos se los está comiendo genial y el precio es 1,39€ para los que tengáis peques si lo queréis probar está muy bien y después hemos cogido otra vez chicas el zumo de piña refrigerado vale de la Vitafit que algunas ya me habéis dicho que lo habéis probado y os ha encantado pero es que está riquísimo riquísimo deciros el que cogí el otro día de naranja de la misma marca pero que no estaba en refrigerado es que era el bote ese grande de promo está muy bien yo lo recomiendo que más salchichas bueno hemos cogido son estas a ver donde está la marca bueno no lo pone hemos cogido estos franfus porque no me quedaban y los querían coger y bueno la verdad es que están bien de precio no sé cómo estarán de sabor sabéis que los que me gustaban mucho eran los de día pero hemos cogido estos y encima es que salen mejor ya están gritando por ahí 1,19€ los 4 paquetes está bastante bien ya os diré qué tal de sabor productos terminados vale qué más la masa la masa la ya sabéis los paquilatela geniales cada semana cojo porque es que cada semana hacemos una vez un día los los ay los ay tabliatela esto los tabliatele sí al huevo vale recetita pues nada esto con esto con tomate el tomate frito con cebolla esto arribís la pasta después que ponéis en una en una sartén esto a calentar con orégano lo mezcláis luego y está riquísimo es una cosa sencilla y rápida vale pues nada los de estos 0,99€ los calentela ya sabéis esto siempre se va repitiendo el choripito de pavo otra vez los dos paquetitos del Real Valle que van 1,79€ y después he cogido el jamón del Real Valle creo que es este sí al corte jamón serrano esto me lo recomendó una suscriptora también y lo he cogido ya ves vale para probar y este vale 2,99€ para probar porque me dijiste que esto también estaba muy rico pues bueno lo he visto y lo he cogido vale no este no es este es 1,99€ el jamón es el cocido perdonad perdonad este 1,99€ y van 100 gramos que es jamón serrano calidad superior pone y este es el jamón pero es que esta vez en vez de pavo porque ya estoy del pavo hasta el pavo he cogido el jamón dulce vale finas lonchas jamón cocido extra van 20 lonchas 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 en cada paquete también del Real Valle y hacen muy buena pinta mirad por detrás no sé si lo veis esto que se a mi me gusta cuando el jamón dulce está como blandito y hace este como cuarteado a mi me gusta vale y vale 2,99€ los dos paquetes que van pues van 400 gramos son 200 y 200€ otra cosita nueva ya os diré que más que más que más bueno porque cojo esto de leche y si esto no toca ahora el ketchup el ketchup del día lo hemos probado el que nos recomendó en su vídeo Sonia Sonia Cárdenas y se nos está acabando como no tengo que ir ahora al día porque bueno iré esta semana seguramente pero bueno quedaba muy poco he querido coger el de Lidl mirad aquí pone ya la marca Lidl el de la son 500ml medio kilo hay medio litro el ketchup de la marca Cania la marca esta es la misma de las especias y lo he cogido para probar y este tiene un precio de 0,75€ este es más económico que creo que el del día creo ya os diré que tal el del día nos ha gustado mucho Sonia un besito guapa pues venga que más que más la leche eh salsa ah vale si es que yo me pongo libre y hemos dicho que haríamos bueno he dicho que haríamos uy que pelos que haría un ay me sale bueno quería por orden de lista y bueno me lo estoy saltando pero bueno ahora si vuelvo hemos cogido de la marca salsa buena la mayonesa tradicional este tarrito mirad salsa buena mayonesa tradicional este tarrito va 450 mililitros y es de la misma marca si os fijáis que la salsa brava que está riquísima y un picantito buenísimo buenísimo muy buena os la recomiendo y la que me lo recomiendo un besito muy grande pues nada la mayonesa 0,82 también ya os diré que tal en productos terminados porque he acabado la que tenía la leche hemos cogido la mía desnatada ya sabéis que yo gasto esta que me encanta y como no teníamos para las niñas para mañana para por la mañana y mañana tenemos pensado ir a Mercadona para no ir especialmente a Mercadona a buscar la leche hoy pues hemos cogido una entera para ellas para mañana y para pasado esto les dura dos días y la entera vale 0,61 no sé si estaba de oferta y la desnatada pues 0,59 como siempre creo que esta estaba de promo a 0,61 hombre si sale igual que la que la desnatada la verdad la desnatada me está gustando mucho vale hemos cogido para probar de la Milbona también estos tres batidos de cacao que mi hija pues la verdad es que hacía tiempo que no tomaba y tenía yo hoy un cacao un cacao grande de litro y me dice mami yo quiero los pequeñitos para el cole para la merienda y tal y bueno pues te cojo los pequeños estos y los pruebo y me va muy bien porque solo van tres si no le gustas o no lo que sea lleno son seis y vale 0,55 los tres ella antes bebía cuando era más peque bebía los de Mercadona y esos le gustaban pero bueno hemos querido coger estos para probar como vamos también mucho por líder pues mira pues hoy en un sitio y mañana en otro donde nos pille si le gustan 0,55 esos tres vale otra vez repetimos con la piña ya os dije pero es que esto le dura a mi hija nada la piña cortadita de la marca esta Arvin o como queréis decirle un euro diecinueve y después pues nada los melocotones que también están aquí la misma marca ya veis también unos sesenta y nueve los tres paquetitos vale después he cogido estas lentejas cocidas pues me queda muy poquito del otro botecito de Mercadona y se las hice un día también es que este tomate va genial con todo eh como este tomate este que ya sabéis que yo lo recomiendo para todo para la estagliatella para la pizza para todo pues un día cogí y les hice un sofrito con un poquito de cebolla y le echo un pelín de tomate de este y las lentejitas y la verdad es que estaba riquísimo y se lo comieron muy bien muy bien muy bien le hice y se hice de primero esto y de segundo un trocito de carne y la verdad es que se lo comieron genial entonces aquel de Mercadona el bote más pequeño valía 0,40 y algo creo y este son lentejas cocidas va medio que 540 gramos campo largo es la marca eh y vale 0,45 vale y me pone lentejas categoría extra cocidas categoría extra y no sé dónde he leído ponía algo de pardina aquí no pero lo ponía a ver si me he equivocado no lo sé bueno en fin que bueno las he cogido para probar y si no como mi hijo Margarita Margarita que me comentaste que en la ensalada pues es verdad también tiene razón para ponérmelo yo un día medio bien la ensalada y nada unas lentejitas vale el tomate frito 0,89 el bote con cebolla eh chicas que le da un gusto riquísimo de la marca esta Sargona el agua mineral ya sabéis que cojo una garrafa grande las colas light ya sabéis que cogemos este paquetito de 6 de freeway sin light 1,32€ las 6 colas la verdad es que está genial no hayas el pan de molde sabéis que también lo cogemos donde está el pan de molde ay madre aquí este pan de molde está muy bien me gusta mucho el de la marca acertosa es que lo enseño siempre si no queréis que lo enseñe más me lo enseño y no lo enseño más pues nada 0,75€ el paquetito este grande después barra de qué barra ah sí he cogido las los palitos estos de queso que la verdad es que están riquísimos a queso queso no sé si tienen gusto pero tienen un gustillo como a orégano y eso que está muy rico la verdad es que yo me comí el otro día uno estaba buenísimo y después para probar así en plan para la dieta pues nada las esto de la marca esta Krusty Krok los Bacon Snack vale van 100 gramos snacks de bacon y valen 0,99 para probar por si viene alguien algún día alguien no y después me lo comoco pero en fin hoy me quedo solita con las niñas porque mi marido de vez en cuando que ya va bien también sale con un amigo suyo y se van de cena y a tomar una copa vale y yo me fui hace como un mes con las mamis de la guardería a cenar lo de la copa no pero bueno como nos liamos ahí a cascar ay perdón a cascar a cascar a cascar nos distribuimos hasta las 2 de la mañana en el restaurante que los pobres camareros no sabían que hacernos ya para que no fuéramos ponernos en la calle pues bueno él se va a tomar esto y nos vamos a quedar solitas y vamos a hacer los nuggets para mi también pues nada chicas eso que he cogido estas patatas onduladas porque no teníamos patatas para el vermont del domingo por cierto no tenemos para hacer el vermont bueno mañana en el mercado vale pues nada esto que me voy me voy me voy y yo porque cojo esto si no que es esto ah mi marido que ha cogido unos chicles blanqueantes pero se los ha quedado y esto donde está las patatas ay mi madre donde están las patatas que marca hay snack venga ah si leche 0,59 esta bolsa que va en 170 gramos están super bien para el precio que tienen están genial no tiene nada que envidiarle las del mercado las del mercado están muy ricas también no le quiero desmerecer nada vale hemos cogido que está super barato pan de este los baguettes bueno los panecillos de estos hasta los de patatas yo los he cogido para probar yo los voy a congelar a 0,17 cada uno la verdad es que son super baratos estos panecillos es pan normal una barrilla normal un bocadillo potentillo llevo ya esta semana un pedazo de bocadillos para desayunar que vaya tela pues nada 0,17 cada uno he cogido esto que recomiendo a otra suscriptora creo que es este ya me dirás el chocolate negro de amazonía de 60% también para la dieta pues nada el chocolate 1,49€ siempre se coge mi marido el que le gusta pero digo esta semana me toca a mi yo no como mucho pero bueno si algún día me viene de gusto comer algo dulce después de cenar porque yo no sé chicas que si a vosotras os pasa pero a mi me vienen las ganas de comer dulce después de cenar a mi me entra un hambre por la noche que yo supongo que es de todo el día ir tan acelerada porque últimamente voy muy acelerada vale lo sé estoy dejando algunos cafés del día pero es que voy bastante a tope en el trabajo y en todo y ya voy muy acelerada y por la noche supongo que debe ser que ya es el momento que yo me siento a cenar porque yo no me siento en todo el día de verdad si es para grabar un vídeo y ya está porque me paso todo el día o poniendo la lavadora o extendiendo ropa o poniendo la secadora o cogiendo la ropa de la secadora plegándola no sé qué barriendo aspirando fregando el lavabo la cocina no sé qué de verdad que yo no paro en todo el día yo la verdad es que yo no sé como yo sé por qué aguanto por el café porque es que si no no aguantaría bueno que me voy otra vez que eso el chocolatito para después de cenar un trocito de chiquilino para quitarme las ganas de chocolate porque el chocolate negro es mejor no engorda tanto como el que lleva leche vale pues nada 1,40€ guapa ya te diré un besito vale he cogido las toallitas de plátano y fresa eh chicas que huele genial esta sí que no me da asco ay me estoy quedando tropezada esta sí que no me da asco van 60 toallitas eh y entre estas y las del día de camomila vamos haciendo estas para las nenas y las de camomila para nosotros los mayores 1,29€ la verdad es que muy muy bien eh eh ah mi marido se ha comprado una gomila comentaros la laca bastante bien eh él está contento pues ya está oye más barata que la panten tira medidas y se ha cogido esta gomina de la marca 100 que es la extra extra no sé qué extreme eh es la más fuerte porque mira chicas el otro día fue a la peluquería él lleva el pelo un poquito corto de aquí y de aquí lo lleva más largo porque bueno lleva un poco como de tupe vale mi marido no le gusta llevar el pelo muy muy corto pues el otro día fue y la chica ya últimamente no le gusta mucho como se lo hace pero es que le pega una pelada pero es que es que le dejó le pasó la moto por aquí y aquí le dejó esto muy largo y encima dice que le hizo una cresta cuando lo ve no me ha visto mi marido con 37 años ya me diréis tú si tiene que llevar cresta pues mira lo dejó que cuando lo vi de verdad le dijo mira pareces un chiquito de estos que va a las discotecas del uff 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 de verdad y este mundo que lo ve y dice pero donde vas que pareces un de esto un macarrilla y lleva un mosquillo y ha dicho no vayas más tío es que no vayas más porque esta chica te corta el pelo es que le metió la moto le dije pero tú para qué le dejas que te ponga la moto siempre te lo corta a ti te gusta como tijera pues nada el pobre ahora no sabe cómo peinarse se ha comprado esta gomina pues para la parte de arriba pues bueno que sé pobre es que está que no le a ver no está feo porque mi mayor no es feo que queréis contigo muy guapetón pero que no que el peinado no me ha gustado que lo veo muy de niña de niña todos estos de discoteca ¿sabes? y tú pegaba aquí con los pelos así para arriba y pobre se ha comprado esta gomina pues para aplacárselo un poco de arriba y arreglárselo pero bueno así le dura más también el pelado pues nada no sé qué es esto ah sí es que me rollo mucho 22 minutos y antes tardaban ah bueno a mí me decís que os gustan los largos pues yo hago vídeos largos eh solomillos de pollo marinados al estilo andaluz nenas eh de la marca del ave 2,49 mirad es como un adobo que lleva no sé como unas especias como si fueran los pinchitos pero no tan rojo son 400 gramos la pandejita y son 2,49 ya os lo he dicho y como no a ver mis hamburguesas mixtas de eh cerdo y ternera un euro setenta y cinco y 26 hamburguesas después no no lo veo pero yo he comprado esto ¿vale? ah es esto esto chicas ya lo conocéis las bizcochitos con el chocolate debajo que están muy ricos eh pues nada estas son mis compitas de hoy eh comentaros que estoy súper contenta con con lo que seamos ya somos casi mil treinta suscriptoras bueno sois y la verdad es que estoy muy 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 contenta eh ya os lo dije en el otro vídeo nunca pensaba que llegaría a tantas suscripciones y bueno yo encantada de la vida eh que me escribáis el dedito para arriba y nada y que bueno pues eh que estoy muy agradecida y deciros que estoy muy feliz mira es una es una tontería pero estoy súper contenta con los productitos que me he comprado de Maquillalia os dije que había hecho un pedido a William Coins a ver cuánto me tarda y tengo un proyecto otro para Maquillalia porque no me pedí todo lo que yo quería lo estoy preparando y como ahora ya mismo cambiamos de mes pues nada yo me hago otro pedidillo que eso chica que nos podemos dar un caprichillo oye que estoy trabajando toda la puñetera semana pues no tengo ningún gasto no voy a ningún sitio pues oye pa mi cuerpo cerrado pues nada un besito para todos y para todas y nos vemos en el próximo ¡Gracias!